NUESTRA 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 NUEST muerte. Amén. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa de Yarañe e Antiguo Testamento. Y reflexionamos desde el libro de los números, capítulo 22. Estamos hablando de Balaam, aquí ya la historia y sus cuatro oráculos. Hasta ahora vemos que Balaam está en camino, está obedeciendo siempre a Dios. Se le presenta a Balaam como un profeta, a pesar de que es un profeta pagano, es decir, no es de Israel. Lo están trayendo allá, lo hacen llamar Balak, que es el rey de Moab, lo hace llamar allá cerca del río Éufrates, imagínense, y lo trae. Al comienzo dice que el Señor mismo, dice, no vayas con ellos ni maldígase a ese pueblo porque está bendecido. A Balaam se le presenta como profeta fiel, decíamos, y obediente a Dios, a pesar de ser pagano. Después hay una insistencia de parte de Balak, que manda de nuevo a otros más distinguidos y numerosos. Entonces el grupo que va a buscarle a Balaam, a ver si le convence. Él, como siempre, antes de dar una respuesta, dice, aunque Balak me diera su casa llena, dice, de plata y de oro, yo no podría transgredir ni siquiera en lo más mínimo una orden del Señor. Con todo, quédense aquí también ustedes esta noche y veré qué me dice el Señor esta vez. Siempre el consultar. Esto es lindo. Bueno, y así entonces continúa esta historia muy interesante. Al final, de toda esa historia que el asna, que le habla y que le está diciendo, porque Dios está airado, ¿verdad? O sea, no le gusta esta actitud. Balak se queda un poco así como sorprendido, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Si vos me das permiso, pero al final, de nuevo, te opones en el camino. Pero este cuento, esta historia que aquí se introduce, esto de que el asna habla, es simplemente para darnos a entender estas tres actitudes. Esa primera actitud, ¿verdad?, de que te saca del camino, es una primera advertencia, como diciendo, no hagas esto, vos no estás para maldecir, sino que para bendecir. Porque aquí el tema principal es la bendición, la bendición de Dios para con su pueblo. Esa segunda es que justamente el bálise y cada vez el camino más estrecho también. Entonces el asna se va y se mete entre los viñedos, entonces le golpea el pie, incluso todos estos detallecitos son interesantes. Cada vez nos tocan más consecuencias, ¿verdad?, de las maldiciones, de nuestras malas acciones. Cuando nosotros vamos como para maldecir, eso recae sobre nosotros. El otro se desvía nomás del camino con una advertencia. El segundo, ya te golpea la segunda advertencia. La tercera, entonces ya se mete, dice, en un lugar súper estrecho y ya no puede hacer más nada. Entonces el asna, por salvarle también a su dueño, Balán, al profeta, se estira por el suelo. O sea, ¿cómo decimos nosotros? El hecho de revolcarse, ¿verdad? Claro, golpea a pago, junga a pago, le pega al otro. Y bueno, todas estas situaciones es simplemente para darnos a entender, vuelvo a insistir y a subrayar la cuestión de la bendición. Balán, entonces, es el profeta, decíamos, vidente de Dios que necesita de su autorización, necesita de la autorización para bendecir o maldecir. Sin embargo, este vidente no logra ver lo que ve la burra. La burra está viendo, el asna está viendo todo, ¿verdad? Sin embargo, él no llega. La espada que ansía para tener, ¿verdad? Ansía tener para matar a la burra, sin embargo, la tiene el ángel en su mano preparada para matarlo a él, si es que continúa su camino. Viste que nosotros muchas veces no vemos estos signos que nos están ayudando. Nosotros decimos, no, entonces el sufrimiento no aceptamos. O no aceptamos las situaciones que se nos están presentando, ¿verdad? En la vida. Entonces, claro, aquí cuando nos encontramos ante esta situación, preferimos casi como matarle a ese que se nos pone en el camino. Y además, en forma totalmente, o hay acá hay rayos como se dice, totalmente indirecta, porque el asna lo que está haciendo es querer cubrirle, querer salvarle, porque el que le estaba interfiriendo en el camino era el ángel del Señor, era el ángel del Señor mismo, ahora que estaba enfrente. Bueno, no logra saber lo que sucede hasta que le habla la burra, y entonces el ángel del Señor le da a conocer su voluntad. Solamente en esa situación. Pero esto también es para decirnos que Dios se manifiesta por causas segundas, en primer lugar, pero también Dios hasta en lo absurdo se manifiesta, hasta en lo absurdo, ante ciertas situaciones. Nos muestra el camino hasta en lo absurdo. Entonces tenemos que estar atentos. El obstinado profeta, aquí está el acá, decimos nosotros, vidente, termina ridiculizado por una burra que ve lo que él no puede ver. Hasta una burra ve. ¿Se dan cuenta? Hasta esa burra está entendiendo y está viendo lo que sucede, pero sin embargo, él no llega a descifrar, él no llega a ver lo que hasta, digamos, el más sencillo, por no decir, iba a decir el ignorante, pero vamos a decir el más sencillo, ya que utilizamos el asna, la burra, ¿verdad? Y acaba entonces por reconocer su pecado, sometiéndose totalmente a Dios. Al final termina con esto, ¿verdad? Y me parece que esto es esencial y fundamental, porque aquí nos dice en el versículo 34, Balaam dijo al ángel del Señor, he pecado porque no sabía que tú estabas apostado delante de mí en el camino. Si esto te desagrada, ahora mismo regreso. El ángel del Señor respondió a Balaam, ve con estos hombres, pero dirá solamente lo que yo te indique, dirá solamente lo que yo te indique. Y Balaam se fue con los jefes que le había enviado Balak. Se fue entonces con ellos, con los jefes, ¿verdad? Que le había enviado Balak. Bueno, esto es entonces elemental y fundamental para cada uno de nosotros, para entender este camino también, también un proceso que están haciendo. O sea, Balak también está haciendo un proceso, Balaam. Y entonces descubre al final, por muchos, mucha insistencia de parte de Dios, le dan los signos, hasta por lo absurdo decíamos, pero por lo menos al final se da cuenta de qué es lo que está sucediendo. A mí me parece que cada uno de nosotros también ahora ya puede ir pensando, puede ir reflexionando y puede ir entendiendo en su propia vida. Muchas veces suceden cosas absurdas de nuestra vida, pero nosotros en ese absurdo, nosotros no queremos escuchar porque despreciamos, ¿verdad? Lo absurdo. ¿Quién sos vos para decirme? ¿Quién te dijo que vos me tenés que decir estas cosas? ¿Verdad? O sea, así cualquier cosa. Me habló mi abuelita, ¿no? ¿Quién es esta? Que ya es de otra época. ¿Verdad? De lo absurdo. Supuestamente, ¿verdad? Pero sin embargo, te está transmitiendo valores, ¿verdad? Me estás considerando como, hasta como una ignorante porque ya no sabe más las cosas del mundo actual. O tu mamá, ¿no? Del viejazo, son tradicionales, son estos, son aquellos, ¿verdad? Entonces, como que vamos dejando y como que vamos queriendo poner simplemente lo nuestro sin entender que Dios nos está hablando de esta manera. Volvemos enseguida con más en The Yarañe Antiguo Testamento. A la luz de la ola de protestas tras el asesinato de George Floyd, Rome Reports Premium organizó un encuentro virtual sobre las raíces del racismo y las iniciativas de la Iglesia Católica para erradicarlo de la sociedad. Intervino Danielle Brown, directora adjunta del Comité Ad Hoc contra el Racismo de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos y explicó qué están haciendo los obispos de su país para acabar con esta lacra. Puso como ejemplo la carta pastoral de hace dos años. Abre nuestros corazones la llamada perdurable al amor. En esa carta, los obispos dicen que el racismo surge cuando, consciente o inconscientemente, una persona sostiene que su propia raza o etnia es superior y juzga a las personas de otras razas o etnias como imperiores o indignas de igual consideración. El documento aborda muchos aspectos. Por ejemplo, recuerda que el racismo es un pecado especialmente grave cuando lleva a excluir, maltrata o discrimina a otras personas. ¿Qué podemos hacer para ayudar a nuestros hermanos y hermanas afroamericanos a sentirse bienvenidos en la iglesia? ¿Que sientan que pertenecen al cuerpo de Cristo y que no estamos divididos de ninguna manera? Primero, que lean esa carta pastoral. Segundo, crear oportunidades de grupo para que la gente hable de lo que ocurre tanto en su país como en Estados Unidos. Abordemos estas cuestiones con honestidad. Daos permiso para responder a las ideas de los demás sin atacar a la persona. Compartid ideas sobre vuestra educación, cómo entendéis la raza y el racismo. Sentíos libres de hacer preguntas sencillas a los participantes. Daniel Brown explicó cómo organizar este tipo de encuentros con diferentes grupos de edad en parroquias o escuelas con pasos prácticos para erradicar el racismo. Son ideas que su departamento ha publicado en la web de los obispos americanos. También explicó iniciativas personales de algunos obispos que se están difundiendo entre los católicos y que muestran cómo la iglesia católica se ha implicado en erradicar el racismo del mundo actual. Una mano para ayudar a los que necesitan en un momento crítico por la pandemia del coronavirus y a su vez agradeciendo a personas generosas que posibilitaron ofrecer a más de 300 personas alimentos a cada una de ellas. Seguimos trabajando juntos para dar esa mano solidaria con sus aportes o donaciones. El padre Víctor Luis Cabañas agradece por la inmensa solidaridad. En la ciudad de Luque la economía se llama supermercado San Cayetano compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad panificados verduras vegetales frutas artículos de bazar ferretería ropería supermercado San Cayetano Humaitá 168 Cásica de Itambado Ciudad de Luque Porque decidiste cambiar y mejorar elegiste ser quien siempre te propusiste tu fortaleza es la confianza y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero transforma tus sueños en hechos UPAP Hacemos En el año de la palabra Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual todos invitados a unirse conocer y profundizar la biblia materiales a través del whatsapp correo electrónico se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase más informes al 0981 500 5036 tu palabra señor es una lámpara a mis pies es una luz en mi sendero la razón de mi existencia la razón de mi vivir a tu lado tengo todo y me anhelo estar ahí oh 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 you're the light that breaks the darkness the air when I can't breathe you're the God that wins the battle when I am on my knees oh 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 you're the reason for the song I sing you're my passion my everything Y todo lo que tengo Y todo lo que soy You're the reason For the song I sing In your presence I find everything Y todo lo que tengo Todo lo que soy Te lo debo a ti Te lo debo a ti Te lo debo a ti I owe it all to you Te lo debo a ti I owe it all to you Si la creación te canta Santos y ángeles te amaban Yo también me uniré Porque digno eres tú mi re You're the reason You're the reason For the song I sing You're my passion My everything Y todo lo que tengo Y todo lo que soy You're the reason For the song I sing For the song I sing In your presence For the song I sing For the song I sing For the song I sing Pasamos a la otra partecita, que es ya la llegada de Balaam, que se va a encontrar con Balak. Cuando Balak supo que Balaam estaba por llegar, fue a encontrarlo en Ar-Mohab, sobre la frontera de Arnón, en el límite de su territorio. Y le dijo, yo te mandé llamar urgentemente, ¿por qué no querías venir? O sea, le echan cara ya aquí, inmediatamente. ¿Acaso no dispongo de medios para colmarte de honores? Este es otro elemento, ¿verdad? Es como que yo voy a comprar tu bendición o voy a comprar tu maldición. ¿Acaso yo, dice, no dispongo de medios para colmarte de honores? No dispongo yo de lo necesario, de la plata, de todo lo que yo tengo aquí para colmarte de esos honores. Entonces Balaam respondió a Balak, aquí me tienes. ¿Pero qué puedo decir yo ahora? Solo diré la palabra que Dios ponga en mi boca. Vuelve a recargar este aspecto. ¿Qué te puedo decir? Dice, entonces le responde, aquí me tienes. Porque ya el Señor le había permitido y le había dicho, ¿verdad? Puedes irte. Entonces no sé si ustedes se dan cuenta que este versículo 36 prácticamente es la continuación del versículo 21. Porque ahí le había dicho, si esta gente ha venido a buscarte, puedes ir con ellos. Pero no hagas nada fuera de lo que yo te ordene, le dice. Por la mañana Balaam se levantó, encilló su asna y partió junto con los jefes de Moab. De aquí pasamos al 36. Cuando Balak supo que Balaam estaba por llegar, aquí continúa la historia. Por eso decíamos hace rato que esta parte del 22 al 35 es una glosa. Es decir, este era un fragmento, era un cuento separado. Pero que entraba este cuento como anillo al dedo, ¿verdad? Venía tan bien. Entonces lo introducen aquí, cambiando los personajes, animando un poco más esta historia para decir que Dios estaba irado y que Dios no está para maldecir, sino que para bendecir. La historia entonces continúa aquí, ya directamente con esta llegada, ya que el Señor le había permitido que se vaya. Entonces ahí la lógica es mucho más sencilla, ¿verdad? Pero igual, con la otra historia también uno va encontrando esa lógica, ¿verdad? O sea, como un tiro y afloje. Dios, que es como paréntesis, ¿verdad? Es como que Dios le quiere enseñar y le quiere mostrar, atención Balaam, te vas a ir y te vas a encontrar con esta gente. Estos son los signos que yo te doy. Balaam tampoco se da cuenta enseguida, ¿verdad? Porque tres veces, tres signos, la burra, el asna. Al final, esta asna, esta burra, es la que tiene que hablarle, tiene que hablarle. Y ahí recién, usted vea esa pedaja, ¿eh? En el versículo 31 recién, el Señor abrió los ojos de Balaam. Y este entonces vio al ángel del Señor que estaba parado en el camino. Ahí recién se da cuenta. Pero la historia es interesante, ¿verdad? O sea, como el autor sagrado, esta riqueza de la Biblia es impresionante, ¿verdad? Como muchas historias, muchos pasajes, muchos cuentos, muchas narraciones. Después, el redactor final lo va ubicando en una sola historia de salvación, ¿verdad? Aquí entonces decíamos que ya nos encontramos en esta parte en que llega Balaam y se encuentra con Balak. Se va y le encuentra en la frontera del Arnón, en el límite de su territorio. Y ya le echan cara, ¿verdad? Yo te hice llamar urgentemente. ¿Por qué no querías venir? Eso era del primero, ¿verdad? De la primera parte. No vayas con ellos, le había dicho el Señor, ni maldigas a este pueblo. Entonces, él le dice, vuélvanse a su país porque el Señor me prohíbe acompañar. ¿Acaso no dispongo de los medios? Otro elemento, no dispongo de los medios. Entonces, para hacernos reflexionar, nosotros que queremos comprar todo, ¿verdad? Con el dinero, con la riqueza, a platazo limpio, decimos. O sea, pensamos que a Dios también le vamos a estar engañando como hacemos con la justicia. Nosotros aquí sí le compramos a los ministros, a los jueces, le compramos a quien sea, ¿verdad? Y entonces, eso pensamos que también podemos utilizar con Dios. No, no pecheis, te dice el Señor, no pecheis. Conmigo no. Dios es el Dios justo, ¿verdad? Y entonces, le está diciendo, ¿por qué no querías venir? ¿Acaso? O tanté ahí mi yo, le está lanzando. ¿Acaso no dispongo de los medios, de todos los medios? En el primer momento en que le envía luego, dice que ellos ya se fueron, ¿verdad? Los ancianos de Moab y Madian partieron llevando la retribución para la divino. La retribución. O sea, el pago. Orahamovishuen. Y después no vino. Orahamovishuen la retribución para no vishuen. Ahora viene de nuevo, le mandó a otros dignatarios, vienen con ellos, porque el Señor le permite. Y, ¿por qué no querías venir? Mira, ¿acaso no dispongo de los medios? Esa es una actitud, ¿verdad? Que nosotros tenemos normalmente. Queremos conseguir todo. Yo te pagué. Yo hice eso. Entonces, tendrías que dar, ¿verdad? O no te puedo colmar. Dice, de honores. Como que estamos solamente detrás de los honores, buscando los honores. Y después dice, entonces Balán respondió a Balán, aquí me tienes, ahora aquí me tienes, ahora ya estoy aquí, ahí me mandó en diez. Pero, ¿qué puedo decir yo ahora? ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Solo diré. Escucha una cosa, le dice. Y le pone bien claro. El profeta también es muy obediente y muy fiel a lo que Dios le había dicho. Solo te diré la palabra que Dios ponga en mi boca. Solo te diré la palabra que Dios ponga en mi boca. Y esto me parece que es elemental y fundamental para nosotros. Luego, Balán se fue con Balak. Llegados a Kiriat Jusot, Balak inmoló vacas y ovejas. Inmoló vacas y ovejas. Y se las envió a Balán y a los jefes que iban con él. Y a los jefes que iban con él. Inmoló vacas y ovejas. Y se las envió a Balán y a los jefes que iban con él. A la mañana siguiente, Balak tomó a Balán y lo hizo subir a Bamots, Baal. Desde donde pudo ver a una parte del pueblo. Entonces, aquí ya comienza, ¿verdad? Lo lleva, lo quiere ir introduciendo poco a poco. Te voy a mostrar la situación, qué es lo que me preocupa. Porque yo te llamé para que le maldigas a este pueblo. Quiero que vengas y le eches esa maldición para que nos sigan de esta manera, ¿verdad? Porque el otro le dice, atención, el profeta es bien concreto. Yo solamente diré la palabra que Dios ponga en mi boca. Solamente diré la palabra que Dios ponga en mi boca. Yo no voy a decir ni A, ni B, ni C. Solamente voy a abrir la boca de acuerdo a lo que es el Señor. Entonces decíamos que esto vuelve a insistir y a subrayar sobre el aspecto de la fidelidad del profeta. De la fidelidad de cada uno de nosotros, porque nosotros todos también estamos en este camino, ¿verdad? De fidelidad hacia el Señor. Para responder a lo que Él quiere para con su pueblo. Lo que Él quiere para con mi familia. Lo que Él quiere entonces para nuestro grupo, para nuestra comunidad, para nuestra iglesia. Volvemos enseguida con más en The Yarañe'e Antiguo Testamento. Rifa de solidaridad de la Escuelita Papa Francisco. El 15 de julio estamos sorteando más de 30 premios. Les invitamos a todos ustedes a participar de estos sorteos que servirán para que nuestra Escuela Papa Francisco continúe prestando sus servicios de educación aquí en nuestro barrio Lambaré, Bajío. Solamente 5.000 guaraníes. Que el Señor les bendiga a todos y esperamos su colaboración. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Cásica de Itambado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Estudiantes, hoy demostremos que con esfuerzo todo se puede donar. Papá Francisco es nuestra escuela, templo sagrado de alegría y de la paz. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Sopla, como suave brisa. Siempre sopla, siempre sopla, como viento que renueva. Sopla, y cambia todo de lugar. Inundar, cada espacio de mi ser. Inundar, con su fuego abrazador. Inundar, y llena todo de su paz. Es el Espíritu de Dios, luz que penetra al corazón. Y toca mi alma, toca mi alma, toca mi alma. Ven a enamorar en mí, inúndame y cambia todo mi existir. Ven a enamorar en mí, inúndame y cambia todo mi existir. Sopla sobre mí, llena todo mi existir. Sopla sobre mí, llena mi existir. Ven a enamorar en mí, inúndame y cambia todo mi existir. Ven a enamorar en mí, inúndame y cambia todo mi existir. Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Toca mi alma Espíritu de Dios Queridos amigos, seguimos con Yandellarani en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este capítulo 22 del Libro de los Números. Es la llegada de Balaam a Moab. Ellos están llegando aquí en este lugar y sobre todo aquí nosotros podemos decir que se va organizando. Se va organizando, llegan a Kiryat, Jusot, ahí. Miren lo que hace Balak porque siempre él tiene en su corazón, en su mente, su chibne y no cambia nada. Piensa que le va a comprar a Balaam por el hecho de que le dé ofrendas, le dé regalos. Aquí entonces mandó inmolar vacas y ovejas y se las envió a Balaam y a los jefes que iban con él. ¿Me invito a eso? ¿Entero a esto? ¿A vos te toca esto, esto, esto para que me apruebes mi ley? Ahí está. Para que hagas lo que yo te pido. O para que no me desafueres. O para que no hagas esto o aquello. A ver, ¿cuánto nos cuesta? O para que no haya un juicio político. ¿Cuánto me costó? ¿Cuántos? Y hablamos de millones de dólares, ¿verdad? De millones. No hablamos de cualquier oreja. Entonces se dan cuenta cómo se repite, cómo se repite la historia, cómo se repite la historia. Balak entonces es el rey, el que posee y entonces compra y quiere comprar. Ahora le quiere comprar a Balaam, al profeta. Y entonces manda a hacer un asadito, ¿verdad? Mola vacas, ovejas. Se las envía a Balaam, regalo a los jefes. También a los jefes, ¿viste? También a los jefes. No solamente a la cabazo, sino que a todos los jefes. Aquí tenemos que hacer una repartija. Ya ya pota la ñan de repartija. O sea que la corrupción siempre se dijo luego que es la madre de todos los vicios desde el comienzo. De que el mundo es mundo, ¿verdad? La corrupción es impresionante. Y entonces, a la mañana siguiente, Balak tomó a Balaam. Ahora, entonces, después de darle todo el regalito, de ofrecerle todo. Y entonces le toma a Balaam y lo hace subir a Bamot, Baal, desde donde pudo ver una parte del pueblo. Aquí, entonces, concluimos con esta parte del capítulo 22, ¿verdad? Del capítulo 22. Vamos a mirar un poco desde el capítulo 22, 36 en adelante, que es lo que nosotros encontramos aquí. Se retoma esa historia, como yo les dije, del capítulo 22, 21. Desde ahí, entonces, se vuelve a retomar esa historia. El otro era una glosa que se metió, ¿verdad? Y Balaam es recibido ahora, ahora ya llega junto a Balak en la frontera de su reino, como se hacía con los personajes importantes. Entonces, se va hasta allá, le recibe cerca del río, de la frontera del Arnón, el límite de su territorio, ya bien en el norte, ¿verdad? Y aquí le recibe el hecho de que Balaam haya montado en una burra, es también signo de su gran honor e importancia. También la burra, ¿verdad? La importancia, el honor. El rey proclama a Balaam por su falta de respuesta inmediata. La biopea, yo que te llamé enseguida urgentemente con la veneca. Allí ya va, hijo, llego a ver. Necesito que me maldigas a esta gente, que me ayudes un poco. Pero Balaam no se deja intimidar, esa es la palabra cierta y la palabra clave. Nada de intimidación. No me vas a decir lo que yo tengo que hacer. Soy un profeta y como profeta tengo que escuchar primero a Dios. ¿Qué es lo que Dios me dice? ¿Qué es lo que Dios me dice? Ojalá que esto todos nosotros escuchemos en serio, ¿verdad? Porque a todos nos cuesta esto, escuchar verdaderamente lo que Dios nos dice. Para cualquier cosa. Porque normalmente nosotros nos encerramos mucho, ¿verdad? Cualquier cosa y nosotros hacemos más bien que los elementos nos funcionen bien. Sino que nosotros nos estamos encerrando y estamos haciendo que las cosas funcionen de acuerdo a nuestros intereses, ¿verdad? Funcionen a nuestros propios intereses. Y entonces, aquí vemos que él no se deja intimidar, no se deja llevar por estos intereses, en este caso de Balak. Sino que él, ante esta presión, él aguanta, no se deja intimidar por esta presión. Evade también él, muy hábilmente. Porque ante esta insistencia de maldecir, él dice, no, yo voy a hacer, dice, yo voy a hacer. No, 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 tranquilo, tranquilo. Solo diré la palabra que Dios ponga en mi boca. Porque Balak, de cierta forma, le está llamando a un vidente, le está llamando a un profeta, que sabe que él también tiene que hacer, vamos a decir así, entre comillas, entre comillas, lo vamos a decir su trabajito. De maldición, de maldición. Lo tiene que hacer, ¿cómo lo tiene que hacer? Lo tiene que hacer también desde el aspecto de Dios, ¿verdad? Entonces, Balak, de cierta forma, está creyendo también en esta acción de Balaam. Entonces, si él cree en esta acción de Balaam, ciertamente que él también se pone y se vuelve sensible también. O sea, tiene que respetar. Si algo le está llamando, porque él, en nombre de Dios, le tiene que maldecir, ¿verdad? Solo diré la palabra que Dios ponga en mi boca al decirle, entonces, Balak no tiene más nada que responder. Por eso está evadiendo, pero olímpicamente está evadiendo de una forma muy interesante, muy hábil, ¿verdad? Aquí se le presenta a Balaam. Evade así con toda tranquilidad. Y entonces, él también, sin comprometerse, porque él no se está comprometiendo, ¿no? Le dice, sí, 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 ayúdame, sí, sí, porque en ella él acá va a hacer regalos, sí, sí, porque en ella paga, vámase. No se deja absolutamente intimidar, sin comprometerse con Balak, el rey, Balaam siempre le responde que estará atento a la palabra de Dios, lo que él le comunique. Qué lindo es esto, ¿verdad? Esto, una vez más, está salvando un poco la figura del profeta, está salvando la figura del líder, está salvando la figura del que está al frente de la comunidad. Y esto es lo que está queriendo enseñar, esta es la enseñanza profunda de este pasaje, de este episodio. Porque entonces, mirando lo que está haciendo Balaam, el líder, el que está al frente de esa comunidad, dice, bueno, yo no me voy a dejar intimar porque este sea el rey. O porque él me mandó ofrendas y no sé qué cosa. Pero fíjese que después incluso Balak sigue insistiendo. O sea, él insistí, fórmalo esto, porque dice, luego Balaam se fue con Balak. Llegados a Kiriyad Yarot, Balak inmoló vacas y ovejas. Se las envió a Balak, le manda de nuevo, como regalo, vacas y ovejas. Bueno, es ello, es regalo, de dinero, de compra. Y entonces, también a los jefes, ¿verdad? A los que le ayudan, los que están con Balak. O sea, como querer comprarlo a toda costa, con los regalos y con todos los elementos ahí que él disponía. Pero él, sin comprometerse con el rey, siempre le responde que estará atento, en primer lugar, a la palabra de Dios. Ahora, los tres primeros oráculos que están precedidos por los sacrificios correspondientes que exige el profeta, el último es un oráculo contra Moab y las naciones enemigas de Israel. O sea, que lo que vamos a encontrar ahora y lo que viene a continuación, lo que vamos a leer en este capítulo, ¿verdad? Siguiente, que viene del 23. Más bien, vamos a ver un poco cuál es este primer oráculo de Balak. Seguimos enseguida con Magnyan de Yarañe, Antiguo Testamento. Rifa de solidaridad de la Escuelita Papa Francisco. El 15 de julio estamos sorteando más de 30 premios. Les invitamos a todos ustedes a participar de estos sorteos que servirán para que nuestra Escuela Papa Francisco continúe prestando sus servicios de educación aquí en nuestro barrio Lambaré, vacío. Solamente 5.000 guaraníes. Que el Señor les bendiga a todos y esperamos su colaboración. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Cásica de Itambado. Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. UPAP. Hacemos. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy, quiero ser como ella y amarte aunque duela. Las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor. Dame la fe, Señor. La fe de María para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas. A los pies del madero se quedó y hoy ella es nuestra reina y señora. Y tú nos incorpora y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies. Dame la fe, Señor. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor. Señor, la fe de María para decirte sí o sí. Un sí sin medidas. Dame la fe, Señor. Dame la fe, Señor. Dame la fe, Señor. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañé Estamos con el libro de los números Estamos en el capítulo 23 Vamos a comenzar ahora con el primer oráculo Es lo primer oráculo que hace Balaam Y vamos a estudiar un poco cada uno de estos oráculos Los tres primeros están precedidos por los sacrificios correspondientes Vamos a ver estos sacrificios que exige el profeta Sacrificios Pero el último va directamente contra Moab Y contra las naciones enemigas de Israel Entonces, como decíamos al comienzo Cuando Balaam de cierta manera Dice aquí, dijo Dios a Balaam No vayas con ellos ni maldigas a ese pueblo Ni maldigas, le dice a ese pueblo Porque está bendecido Al final, oye, bolea la tortilla Porque ellos vienen pidiendo a Balaam Que maldiga a Israel Pero le salió mal El tiro por la culata, decimos nosotros El tiro por la culata No sé, yo ya voy a ir al lado ¿Por qué? Y porque aquí Balaam en vez de decir un oráculo contra Israel En el cuarto oráculo Entonces de Balaam va a ser contra los enemigos de Israel Contra los enemigos de Israel Entonces lo hará contra Moab Y contra todas las naciones enemigas de Israel El primer oráculo va del 22.39 al 23.10 Y entonces dice así Balaam dijo a Balaam Constrúyeme aquí siete altares Y prepárenme siete novillos y siete carneros Siempre va a ir precedido Era por el holocausto Él se presenta Él quiere el holocausto Se presenta ante Dios Siempre el profeta ante Dios No es yo el que voy a decidir O sea, todo lo que voy a hacer Es en nombre de quién Es en nombre de Dios Yo no lo voy a decidir así nomás Sino que lo voy a hacer en nombre de Dios ¿Verdad? Y entonces Balaam Balaam Hizo lo que Balaam le había indicado Y entre los dos ofrecieron un ovillo y un carnero En cada altar Luego Balaam dijo a Balaam Quédate junto a tus ofrendas Mientras voy a ver Si el Señor me hace una revelación Quédate Vos junto a tus ofrendas Y yo me voy a ver un poco Si el Señor me hace alguna revelación ¿Qué es lo que el Señor Verdaderamente quiere Que yo diga? Yo te comunicaré Lo que Él me manifieste Y se fue a una colina desierta Se fue a una colina desierta Es decir, aquí los elementos Se acuerdan que la colina La altura La montaña Siempre significa el encuentro con Dios Por otra parte También se aquí utiliza ¿Por qué quiere decir? ¿Por qué no dice Nomás se fue a una colina? El hecho de la colina Y decirte que es desierta ¿Verdad? El Midbar Pero Quiere decir que no hay nada Una colina desierta Quiere decir Fuera de toda influencia No hay nada detrás del cual Yo me pueda esconder O que me pueda esconder Yo muestro todo Me encuentro aquí ante el Señor Pero me encuentro abiertamente El desierto El lugar de la soledad El lugar de la oración El lugar de la transparencia El desierto Hemos conversado Creo que muchas veces Sobre todo En De Yarañé Dominical También hay En oportunidades En que hablamos Sobre la palabra Desierto Midbar Lo que significa Es el lugar de la purificación También O sea, donde yo purifico Ese pensamiento ¿Qué es lo que Dios Quiere decirme? ¿Qué es lo que Dios Me quiere revelar? ¿Verdadamente yo estoy Para maldecir O para bendecir? Entonces Si ustedes entienden Ya este aspecto teológico De cada una De las palabras bíblicas Nosotros ya podemos Entender bastante aquí Para nuestra propia vida Si nosotros queremos Bendecir Necesitamos También Necesitamos para bendecir A alguien Necesitamos en algún momento También de quietud De encuentro De purificación del corazón No es fácil Bendecir también O hablar bien De las personas Nosotros ya leímos Hace rato Y hemos visto En varios pasajes ¿Verdad? Que el corazón del hombre Que tenemos muy turbio Parece por dentro Parece que siempre Queremos cortar cabezas Decimos Parece que no podemos Dejar que otras personas Crezcan Que otras personas Sean buenas Que otras personas Triunfen Siempre parece que queremos Cortar cabezas De cierta manera Y bueno Entonces Eso es lo que aquí Nos está presentando En un lugar Yo iré Y se fue A una colina Desierta El lugar De la oración El lugar También De la purificación De estas intenciones ¿Qué es lo que Dios quiere? Es la apertura Del corazón Y además Decíamos De una apertura En el sentido Que como es desierta Nada te oculta No hay nada Que ocultar Vamos a mirar Y vamos a decir Lo que Dios Verdaderamente quiere Lo que Dios Verdaderamente quiere Y el Señor Entonces se reveló Aquí en este lugar A Balaam Y este le dijo Yo erigí Los siete altares Le dice Y ofrecí Un novillo Y un carnero En cada uno De estos altares Entonces el Señor Puso una palabra En la boca de Balaam Y le dijo Regresa A donde está Balak Y háblale De esta manera Viste El Señor Entonces que responde No hay nada Que esconder Tampoco vos Te vas a quedar Con esta profecía De lo que yo Te estoy diciendo Que le vas a decir Entonces le vas a decir Regresa Donde está Balak Y le vas a decir De esta manera Balaam regresó Y lo encontró De pie junto A su holocausto El otro también Obedece Se queda Balak Quiere saber Que es lo que le va a decir El Señor Acompañado De todos los jefes De Moab Todos le están acompañando A Balak Entonces pronunció Su poema Diciendo Y aquí comienza Este poema Que al final de cuentas Va a ser de bendición Más que de maldición Desde Aram Me hizo venir Balak Desde Aram Arameo Aram Desde Aram El Rey de Moab Desde las montañas Del Este El lugar también De la sabiduría Las montañas Montañas Del Este El lugar de la sabiduría Que proviene de Dios La sabiduría De aquí me hace venir No es cualquier Y el que está viniendo Entonces Es una persona Que viene del Este Además Es una persona Que viene de la montaña Encuentro con Dios Y entonces ¿Qué es lo que va a decir? Va a decir Ven Maldíceme a Jacob Ven Pronuncia Una execración Contra Israel Evaiñate Una execración Contra Israel ¿Cómo maldeciré A quien Dios No ha maldecido? Vienen las preguntas Retóricas ¿Verdad? Entonces ¿Cómo se da a entender? ¿Cómo yo voy a maldecir? A quien Dios No ha maldecido Dios no ha maldecido Entonces Atención Ahora no nos centramos Simplemente Aquí nos pone La palabra Israel Porque está hablando Del pueblo elegido Pero yo quiero Que ustedes también En la medida En que vamos hablando Y leyendo Lo vayamos aplicando También a nuestra propia vida ¿Verdad? Porque aquí si te dice ¿Cómo maldeciré A quien Dios No ha maldecido? Desde aquí nosotros Podemos entender muy bien No hay maldición De parte de Dios Siempre hay bendición Entonces ¿Cómo nosotros decimos ¿Y por qué las cosas Me salen mal? ¿Y por qué entonces El Señor me maldijo Que esto y aquello? No Normalmente Nosotros Todos Hemos recibido La bendición de Dios Las cosas Cuando nos salen mal Son entonces Consecuencias Más bien De nuestras acciones O sea Eso que nosotros Le llamamos Maldición Más bien Son consecuencias De nuestros pecados Y de no Vivir Profundamente O no aprovechar La gracia de Dios Que ya está En nuestra vida Bueno queridos amigos Por hoy vamos Finalizando Nuestro encuentro Bíblico Seguiremos Hablando Sobre este poema Tan hermoso Del primer oráculo De Balaam Sobre El pueblo De Israel Que más que maldición Sabemos que será Una bendición Y por el día de hoy Nos despedimos Y también yo les dejo La bendición Que proviene De Dios Que proviene Del Señor El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y hasta la próxima Con más Ñan de Yarañeé Antiguo Testamento Esto fue Ñan de Yarañeé Con el Padre Víctor Luis Cabañas Ñan de Yarañeé Ñan de Yarañeé Ñan de Yarañeé